Ahora les contamos que 408 boletas de apremio entre hijos reconocidos y los que no están en tales condiciones suman en total por ausencia o atrasos en pensiones alimenticias. Los datos del Consejo de la Judicatura revelan que abril es el mes donde más han emitido este número de documentos. 364 boletas de apremio se reportan durante este 2017 por cuestiones de atrasos en pagos de pensiones alimenticias, las cuales, dependiendo del salario, varían entre 52,20 por cada hijo como mínimo y 1.200 dólares como máximo, según lo explica Arturo Márquez. Cuando la persona incurre en el cumplimiento de sus obligaciones, incurre en mora, obviamente pasa un mes, cinco días y obviamente luego de eso se puede emitir la boleta. Tras dos meses de incumplimiento por mora, la opción varía entre la solicitud de aprehensión total o parcial. Sin embargo, el artículo 137 del COGEP señala que en casos de reincidencia, el juzgador ordenará el apremio integral. Recordó el funcionario que en diciembre los pagos son dobles. Bueno, sí, en este caso el padre tiene la obligación de no solamente cumplir la pensión mensual, sino ese adicional, que es una pensión más. El delegado provincial del Consejo de la Judicatura del Oro manifiesta que la cifra se eleva, ya que los datos en mención no incluyen al porcentaje de hijos no reconocidos. Son a través de otro procedimiento muy similar 44 boletas, en un total de 408 boletas hasta el 31 de octubre del 2017. Abril, mayo y octubre con 65, 59 y 42 boletas emitidas respectivamente son los meses con mayor emisión. Sobre la proporción del incremento para el próximo año, se expuso que la variación es anual y automática según la inflación y sin solicitud judicial.